Hola, soy José el Francés y estoy muy contento de estar aquí, compartir un ratito con todos vosotros y que vamos a hablar un poquito de mi nuevo disco, Respirando Amor. Con el disco Alma, hablando un poquito del pasado, de forma parte de tu carrera, tuvimos buena recogida, se vendieron casi 800.000 discos, hicimos 250 conciertos, y no sé cuántas televisiones, todo eso requiere que te apartas un poquito de los tuyos y estuvimos como dos o tres años a destiempo pasando por la casa, ¿no? Y sí, quería dedicarle un tiempecito de pausa, así un poquito larga, y me he dedicado a la familia, y también digo una cosa, hace como dos años o tres pude grabar disco atrás por tener un nombre artístico, y no soy un artista que empieza, ¿no? Tenía oportunidad de fichar con compañía y grabar disco, pero no era mi momento, y un disco, hacerlo por hacer, yo no soy la típica persona de hacer por hacer las cosas. Yo creo que la música es un círculo donde nos conocemos todos, y más cuando lleva un tiempo, llevamos como 15, 16 años la música grabando profesionalmente, ¿no? haciendo disco y demás. Y hemos coincidido desde un principio, el primer disco lo grabé con Juan Calmona, que es uno de los componentes de Ketama antiguo, antiguamente, y, como te voy a decir, en el disco han participado músicos de la categoría de Angie Bao, José Lozada, el productor, Cortina, José María Cortina, Ludovico Bayone, Luisito Dulfaide, toda esa gente hemos crecido juntos, como yo digo, ¿no? Los conocemos todos. ¿Y qué amistad hay? ¿Qué relación hay? Bueno, Interfranca dice que José es el cariño, no se parte de hacer familia para quererse, ¿no? Y, bueno, y son personas que hoy por hoy no los puedes comprar con dinero. Si a él no le gusta lo que hace, por mucho que le paguen, no son las típicas personas que van a ir, ¿no? En las giras anteriores hicimos 250 galas, hicimos todo España entero, y la verdad que cuando se podía dormir se dormía, cuando no se durmía en el coche de un viaje para otro, cambia Javier 3 o 4 horas de camino, durmíamos de tiempo, pausa, pero ¿qué pasa? La medicina de todo esto es el público. Cuando tiene una recogida tensa de estas que todo el mundo están ahí a tope gritando y que te están esperando con ilusión, y que hay un aforo de 10.000 personas y que los llenas están todos a tope, por muy cansado que tú estés, la línea sube y dice, joder, yo me tengo que entregar 100%, y yo creo que no hay medicina para eso, el público es el culpable de todo, ¿no? Yo soy de compartir, la verdad, mis músicos forman parte de mi familia, ¿no? Si uno no está bien y duele la cabeza, nos duele a todo un momento dado, un decir, ¿no? Y si uno se ha cortado, cortando un poquito de jamón y está en el hospital y yo vengo y no está, me preocupo, o sea que a la larga somos una familia, nos cuidamos uno a otro, ¿no? Y que el punto que tenemos cuando terminamos un escenario y bajamos, yo tengo mi propio camerino, pero al final no hago vida en mi camerino, donde estoy con todo ello, yo solo me aburro, o sea, lo que te digo, y estamos todos ahí hablando, una deuda, riendo, tío, viene como aquel, como cantaba el otro de fondo, y qué bien me lo he hecho hoy, y qué bien has tocado tú, y el punto de uno a otro, de compañerismo, se puede decir, compañerismo. El flamenco es complicado, soy yo, que vengo de los siete costos al flamenco y no sé dónde va a cabal, ¿no? Está la Seguerilla, está la Soleá, está la Bulería, está la Atalanta, está la Alegría, los Martinetes, hay un montón de palos y hay que cantarlo bien, y no tanto saber del palo, sino transmitirlo, cantarlo, ¿no? Quejarte como te tiene que quejar. Lo que sí me indigna es la música, que hoy en día está todo hecho, y la gente joven o no joven, que va siendo músico y fusiona una cosa con la otra, porque mezcla un requetón, ¿no? Se puede decir, con, leerle, leerle, ay, ay, ya se piensa que es flamenco porque ha puesto una guitarra y le toco unas palmas y unos cajones, yo soy flamenco, o porque se va en una rumbita, yo vi, yo va y se pega los dos pasos, yo soy flamenco, ¿de qué? Flamenco no solo eso, ¿no? ¿Y qué puedo decir todo eso? Que el flamenco está de moda y se puede fusionar con cualquier música, entra adecuadamente, ¿no? Sabiéndolo hacer y con respeto, y si lo hace, que te transmita a ti, que pueda transmitir lo demás, no intenta inventar nada porque está todo hecho, pero no porque toca las palmas y baila un poquito, que tú eres flamenco. Cuando escuché el disco de Rosa María, a continuación, Como el Agua, cuando Camarón y Paco de Lucía transformaron el flamenco total, los tiempos, los ritmos, el sonido, ¿qué puedo decir? Yo me conocí a mí mismo, a mi persona, que yo podía estar en el mundo de la música a través de ellos, ¿no? Porque ellos me involucraron a poder cantar, sobre todo Camarón, ¿no? Me ponía con los cascos y los deberes y sacaba buenas notas. Sí, sí, sí. Y a raíz del tiempo tuve la oportunidad de mirar a un niño chiquitito y al poco, al tiempo, pasaron un montón de años después, a través de Pepe Lucía tuve la oportunidad de conocer a Camarón y además grabó un tema, una rosa para tu pelo, y desde aquí poco decía Boarte que estuve compartiendo hace ratito en el estudio con Camarón de la Isla, con Paco de Lucía, con Tomatito, Antonio Mane, los técnicos y no es cuantos más, ¿no? El único niño chiquito ahí, entre todo, un poquito flotante, era yo y más escuchando Camarón interpretar una canción tuya, ¿no? Para mí fue lo que más me marcó en la música. Bueno, hasta aquí hemos llegado, espero que vayáis a disfrutar este ratito y que disfrutéis también el nuevo disco Respirando Amor y os dejo con toda la gente de Saylo.